con vídeo respuesta lo he comentado se lo escrito pero para que quede más claro cualquier persona que no va a ver ese comentario me lo ha escrito en el canal en el otro en el rt3 fitness y lo que preguntaba es un chico que preguntaba no recuerdo el nombre me preguntaba oye cómo pasar a monoplato que él quería poner aquí si no equivoco un 46 delante un 46 y detrás 1136 que ocurre que eso no es viable de no ser que vivas en holanda y aún así lo veo justo vale en cuanto tenga subidas no puedes es imposible entonces cuanto lo recomendable este 46 está bien ingresado pero bueno se va engrasando de la cadena es un 46 es un 40 y esto creo que es un 34 más o menos vale tercero sin 34 40 46 vale y esto es un 32 que ocurre aquí no puedes meter un 46 ni de coña ni de coña puede meter un 46 porque te va a quedar un desarrollo que no vas a poder menear lo en cuanto tengas una subida no vas a poder pero subir para nada entonces yo pone yo ya se lo comentado digo ahí tú tienes que meter un 32 34 que es lo normal para monoplato eso es para gente que tiene triplato metiéndolo en la zona como del plato mediano el plato grande iría sobre esta base y el plato mediano iría por detrás y como está ese yo además le tengo unos centradores unas arandelas para que centren el plato más lo más para adentro para que aline mejor como a mí me interesa pero que la gente lo tenga claro si tú por ejemplo en una bici triplato vale esto es triplato le quiere meter monoplato tienes que meterlo en el donde iba el plato mediano o sea ni en los chiquititos de atrás que para un 26 un 23 24 5 26 por ahí para esa medida ni en el chiquitito ni donde el grande que sería apoyado aquí tienes que meterlo allí porque si lo puedes en el grande te va a quedar muy hacia acá y te va a quedar te va a quedar la cadena muy desalineada cuando vayas a los platos a los piñones grandes la cadena te va a quedar muy torcida para allá entonces siempre en la zona del medio no está el plato mediano ahí colocas el monoplato vale y los otros los quitas lógicamente pero detrás tienes que cambiar es decir que no puedes aprovechar un desarrollo de una bici triplato que lleva un 26 o un 24 un 23 o un 22 chiquitín y eso hace mucha fuerza y tú atrás llevas un 34 un 36 entonces claro no hay problema llevan 34 36 tiene fuerza porque delante llevas un 22 23 ya es un plato chiquitín vale entonces con eso hace mucha fuerza y compensas que llevas piñón pequeño detrás pero a la práctica cuando tú pones monoplato el 22 23 o 26 lo pierdes se perdió y tampoco puede meter lo pequeño porque todas no avanzas no puedes tampoco dejar el grande porque te queda que avanzaría demasiado pero no subiría ninguna cuesta solución metemos un 32 34 para la mayoría de la gente los pros un 36 pero para la mayoría de la gente un 32 34 vale y ya está y detrás tienes que meter un 40 mínimo un 40 que sería este mínimo un 40 vale un 11 40 y ya está con la cantidad de piñones que tengas que tiene 89 lo que sea lo buscas en aliexpress que es donde suelen tener si no entiendas pero entiende a veces no los tienen entonces para encontrar casetes traseros que a mejor tengan 99 coronas y que tengan un desarrollo grande normalmente es aliexpress o amazon no no se suele encontrar en en tiendas en tiendas te pasen hasta el 36 que son los modelos normales hasta que suelen ser pues de ore x teo de ahorita digamos los desarrollos normales de la marca no de semana yo digo si queréis buscar un 11 40 con nueve piñones por ejemplo amazon walispress donde suele donde suele estar más fácil de encontrar o alguna tienda que lo traigan también puede ser y ya está pero eso que ni de coña me le metéis aquí un 46 porque no vaya a poder menear aquí necesitaría y si aquí mete un 46 aquí necesita un 60 un 65 detrás que no existe que yo sepa un 65 en ningún tipo de bici vale o sea que la gente lo tenga claro y ya está y luego si si ponéis un 40 necesitáis un largo de patilla de cambio que es esto esto es uno y esto es otro estos son dos alargos de patilla de cambio vale dos porque mete un 46 con un 40 con una patilla de cambio con un largo con uno solo ya llega a bajar los bastante el cambio para que luego pues llegue a los a las coronas más grandes pero siempre necesitáis eso porque el cambio no está diseñado para está diseñado para un 34 un 36 para una cosita pequeñita por aquí y salen o por aquí por esta medida entonces claro cuando tiene que aquí llegar a mover la cadena para abajo y meterla ahí a que enganche a que se meta en la corona es imposible por eso necesitas a largo de patilla de cambio que te va a desplazar todo el montante todo el desviador pum te lo va a bajar todo para abajo para que luego sea capaz de encauzar a las coronas grandes dicho esto espero haber ayudado yo digo gente que tenga triplato biplato y quiere meter monoplato monoplato un 32 34 en general vale le he dicho al chico en caso de que no puedas subir atrás a un 40 y te quedes con el 36 entonces tienes que meter un 28 28 30 para compensar irán muy lento en zonas planas o bajadas irán lento porque un 28 30 te da muy poca velocidad punta pero es lo que hay pero lo suyo es que subáis a un 40 detrás un 40 empecéis a defenderos y un 32 o un 30 adelante venga